Pero bueno, vamos a comprarla, vamos a comprarla y vamos a grabar una partida con ella, ¿vale? Vamos a jugar una partida con ella, equipar en todos, tiene skin tal, no sé qué, equipar en todos, sí, sí, por supuesto, equipar en todos, sí, 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 equipar en todos. Muy bien, vamos a jugar con el bundle de Fender, tiene skin para MP7, que nos la vamos a poner con mira, la verdad, muy bien. Y también tiene skin de carta de presentación, como yo le llamo, amuleto no trae, creo, ahora lo veremos, skin de arma y poquito más, 1500 créditos. No sé lo que son 1500 créditos, no sé lo que vale este bundle, dejadmelo abajo en los comentarios, decírmelo aquí en el chat, estoy en directo, sorteo activo, 2000 créditos R6, No son 2000 créditos R6, son 1750 o algo así, pero bueno, no me he acordado cuántos eran y he puesto 2000 para redondear, solo me tenéis que seguir en Instagram, ¿no? En unos días digo el ganador. Oye, pues no se ve mal en el juego, ¿no? Me gusta cómo se ve así, como desgarrado y tal, ¿no? ¿Y la skin? Va, la skin. Ah, bueno, era por la iluminación. Bueno, la skin está bien también. Bien, la skin tiene cosas, me recuerda mucho al típico rollo de Dead by Dudley, ¿no? Los bundles estos que sacaron del DVD. No sé si tiene skin de accesorio, se me ha olvidado, la verdad, pero bueno, ahí está. ¿15 euros o 10? Bueno, entre 10 y 15 euros. Joder, están caros, la verdad, la madre que me parió, ¿eh? Ubisoft cómo le gusta sacar tajada de absolutamente todo, ¿eh? Hijos de puta, tú. La madre que los parió, tío. 15 pavos, tú. Bueno, pues yo qué sé, chavales. Si tenéis pasa, yo qué sé. Y os lo queréis gastar, pues gastarlo. ¿Qué queréis que os diga, tío? Al final, aquí. ¡Uy! Perdón, perdón, perdón. Hostia, y esto no se ha reforzado. Va, primera partida de la semana, ¿eh, chavales? O sea, puta, ¿eh? Estoy bastante perdido, incluso. Un momento, ¿eh? Un momento, ¿eh? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Me ha matado, tío. No me lo puedo creer, chavales. ¡Hostia puta, tío! La madre que me parió. No me gusta la MP7 de Bandit, la verdad, o sea... Vamos a probar la horas en mira, tío. No me gusta, la verdad, o sea... Siento que es un arma con la que soy muy malo cuando llevo mucho tiempo sin jugar, tío. Es una locura, ¿eh? Pero bueno. Vamos a hacer un esfuerzo por intentar hacer una buena ronda en la siguiente. Bueno, también en ataque, para la gente que no lo sepa, la tiene la MP7 de cero. Así que, bueno, pues la skin la podéis usar de esas dos armas. Que, como digo, pues en ataque también la tiene cero. Y... y eso, la verdad. ¡Uy, qué bueno! Ah, no, me pensaba que lo había notado. Me ha sonado así un poco de hit. Un poquito de carne. Está jodido el smoke. No se atreve a sacar la SMG. Al alibi. No tiene mucho a hacer. Bueno, son mucho mejores que nosotros. ¿Vale? Son mucho mejores que nosotros. Pero bueno. Vamos a intentar hacer lo que podamos en esta partida. Vale, vamos allá. Vamos a ver por dónde vienen. Antes se han pusiado por aquí, ¿no? No tenemos C4. Ah, no. No tenemos C4. ¿Por qué no tenemos...? ¿Por qué no tenemos C4? Pues buena aportación. No tenemos C4. Me ha escuchao Vale, ya esta mordo Hay otro Oh, muy tocada Bueno, muy tocada, le he pegado un tiro Ana de armas, hija mía, por dios Falta de respeto, es esto Esta partida va a ser difícil, eh Esta partida Esta partida va a ser como Como un DM, eh Ah, mira, este también tiene la skin de Del evento, chavales Parece ser que no tiene skin de De accesorio La verdad, ya que estás pagando 15 pavos Por el bundle, tío, que menos Que tuviese skin de accesorio La skin universal Pero bueno, eso Ya lo veremos en otra partida, en otro vídeo Pero tampoco este bundle Tiene skin universal O sea, es que universal Skin de accesorio Cosa que me gustaría Al final ya estás pagando por lo que te digo 15 euros, ¿no? Qué buena Estás pagando 15 euros Estás pagando 10 euros Joder, qué mínimo, ¿no? Pero bueno Solo te dan el bundle La carta Y ya está Y tira para adelante, ¿sabes? O sea, es increíble esto Pero bueno ¿Qué os parece? Me parece que la colección ¿Vale? También nos la vendan Por bundles En la tienda Y podáis comprarlos O sea Te venden una colección Que bueno Ya hemos hablado mucho Sobre lo Lo estafa que es esa colección ¿No? Pero es que Claro O sea Si quieres conseguir esas skins Como es lógico Si te sacan una colección Pues bueno Es tener O suerte O comprártela entera Tener suerte Me refiero a abrir 3 packs Y que te toque Pues oye Un uniforme Una cabeza Que a ti te guste Bueno Pues te meten la colección ¿Vale? Pero es que además de eso Te lo venden individual Vale ¿Qué quieres? Este bundle Bueno Pues cómpratelo Cómprate las dos cosas Gástate 70 pavos En la colección Dime tú para qué Si luego te la puedes comprar En la tienda Y luego Puedes comprarte en la tienda El bundle que tú quieras Oye Que no te ha tocado el fent Y te lo quieres comprar Cómpratelo Ahí lo tienes No sé Es un poco Pero Pero eso Siempre ha estado O sea Eso no es nada nuevo Tampoco Es lo que he dicho Al final Es su método Que tienen ellos Y es respetable O sea Por no apuntar Pablo Tocado Joder tío El tío Cerquísima ¿Sabes? Lo hemos dejado tocado Pero Es que no ha servido No me lo esperaba Tan cerca tío No me lo esperaba Tan cerca Vamos guarda Confío en ti Cerramos todo esto tío Que es necesario Y luego Las paredes que tenemos Que reforzarnos Las reforzamos Es que De verdad Bueno Otro Ay que pena Hola La skin de arma Me gusta Se ve bien Tío La verdad El bundle me gusta Está bien O sea Si tengo que dar Mi opinión Es que es un bundle Aceptable La verdad O sea ¿Se han movido o no? Ah no Si se me han cargado Esa partida Escúchame Un completo desastre Lo que os he dicho Es que De verdad Yo las partidas Desde el minuto 5 Ya sé como van a terminar Es increíble Esto ya es Algo Que De tanta práctica Pues ya se domina Poco Y no son buenos Porque no son buenos Pero nosotros Somos muy malos Es el problema Entonces bueno Lo que no me gusta Estas De estas partidas Tío De las unranque Estas Es que están Muy desequilibradas Muy desequilibradas Pero ahora mismo La siguiente partida Eh Puede ser que la ganemos Muy sobradamente Como nos están haciendo nosotros Porque el otro equipo Sea muy malo O me vuelva a pasar lo mismo Que yo tenga un equipo Bastante malo Y los del otro equipo Se defiendan mejor Y nos ganen Muy sobradamente Las partidas No son equilibradas Tío Eso no me gusta La verdad Pero bueno Puede ser que esté arriba Puede ser que esté aquí abajo Puede ser que esté En la habitación No lo sabemos Ni lo sabremos tampoco Porque yo Buscarlo Lo que es buscarlo Probablemente No lo busque Ah muy bien Creo que la Ico Si lo está buscando A ver esto A ver esto A ver tenemos un tío cerca Can yo open the hatch Close 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 Esta gente Son más listos Que nosotros Y lo que hacen Es cogerla Pongo más munición No me lo puedo creer Close to me Back No me lo puedo creer Back Por Dios Que haces Bueno amigo Lo han matado Lo han matado o no Pues ni esta ronda Ganamos tú Ni esta ronda Ganamos tú Increíble Bueno no pasa nada Chavales Es que esto es un nivel Muy bajito Esto es un nivel Muy bajito Lo más seguro Si o si Pero bueno Va chaval Muere Bueno chavales Por lo menos esta partida Nos ha servido Para ver El bundle Este De Fenrir Que os parece Si os lo vais a comprar Si no Hacérmelo saber A mi me gusta De los tres bundles Es el que más me gusta Por eso me lo he comprado También está por ahí El de El de El del personaje este De la pistola Que está chulo Que ahora mismo No me acuerdo De Deimos Que está muy bien La verdad Me gusta Pero Pero este Ha cumplido Con las expectativas Que tenía Es un buen bundle Pero muy caro Para mi Muy caro Para lo que es Pagar 15 euros Por esta skin Entre 10 y 15 La verdad No lo sé Pero bueno Ya me lo dejáis vosotros Gente Nos vemos Chao chao